Música Hace años tuve la oportunidad de organizar un congreso científico en Las Vegas e invité a mi madre a acompañarme. En el tiempo que teníamos libre, entre sesiones, hacíamos algo de turismo y me hacía ilusión enseñarle a mi madre alguna de las vistas por las que Las Vegas es una ciudad tan famosa, los grandes hoteles casino, como por ejemplo el Hotel Venetian, que como indica su nombre, la arquitectura semeja a la ciudad de Venecia. Y este hotel tiene un patio interior cubierto con una gran explanada en la que hasta se puede observar el gran canal de Las Vegas y se pueden hacer paseos en góndola. Y cuando mi madre y yo salimos del ascensor, ella se puso a mirar, estaba admirada de lo que veía y me dijo, es muy bonito todo esto, pero qué pronto anochece aquí, ¿verdad? Y yo no sabía a qué se refería, así que ella siguió, es que mira, es casi de noche, era de día hace un momento y yo le dije, pero es que estamos dentro, tú fíjate, si miras al cielo es un techo pintado y esas cositas negras que se ven, esos son los aspersores. Y mi madre se quedó mirando al techo y me miró a mí y miró otra vez al techo y ya por fin me dijo, ¿y para qué me dices nada? ¿No ves que lo estaba disfrutando? Podía haber estado más tiempo. Lo que mi madre había experimentado es lo que llamamos una ilusión, una experiencia subjetiva que no se corresponde con la realidad objetiva. Existe una discrepancia. En el momento que yo le dije a mi madre que estaba viendo un techo y no un cielo, a ella se le derrumbó la ilusión, ya no fue capaz de verlo otra vez como el cielo que se imaginaba. Pero hay muchas ilusiones en las que esto no es cierto, que por más que sepamos que lo que vemos no es la realidad, no somos capaces de experimentarlo de otra manera. Y esta es una ilusión, por ejemplo, estamos viendo aquí, son líneas completamente paralelas, horizontales y verticales. Estamos, lo voy a presentar otra vez. Estas líneas que nos parecen oblicuas, en realidad son líneas completamente horizontales y nos parecen inclinadas por la posición de estos cuadraditos pequeñitos que se encuentran en las intersecciones. Si filtramos la imagen y hacemos que disminuya la resolución de manera que los cuadraditos dejan de verse o nos parecen difíciles de ver, en ese momento podemos reconocer que las franjas horizontales, de hecho, lo son. Pero este conocimiento sobre la ilusión no nos sirve de nada porque seguimos viendo, en el momento que los cuadraditos se hacen visibles, ya las franjas aparecen inclinadas de nuevo. Es decir, las ilusiones, muchas de ellas, son completamente resistentes a nuestro conocimiento. Y lo que es más, no son la excepción. Las ilusiones son la norma y las podemos apreciar en todos los dominios de la percepción e incluso en el campo cognitivo. Vamos a ver en el dominio del brillo. Aquí estamos viendo dos conjuntos de piezas de ajedrez, blancas y negras. Esto es una mentira. Es una mentira. Son exactamente idénticas. Lo único que varía es el fondo en el que se presentan. Son exactas, píxel por píxel. De nuevo, si colocamos el fondo, las volvemos a ver como blancas y como negras. Para el cerebro no hay términos absolutos. No hay ni blanco, ni negro, ni gris. Todo depende del contexto en el que se presente. Y así como no podemos fiarnos del brillo, tampoco podemos hacerlo del color. Aquí tenemos dos pájaros de colores. De nuevo, he dicho una mentira. Estos pájaros son una fotografía en blanco y negro. Solamente están compuestos de tonos de gris. Sobre los pájaros hay una rejilla de color con una mínima información cromática. Veis que el resto de la pantalla es en su mayoría gris. Y cuando la colocamos de nuevo sobre la fotografía en blanco y negro de las aves, nuestro cerebro se está encargando de rellenar estos colores y asignarlos a los contornos correspondientes de la imagen. Es decir, nuestra experiencia del color tiene muy poco que ver con la longitud de onda. Y así como no podemos fiarnos del brillo ni del color, tampoco podemos hacerlo de la forma de los objetos, como vamos a ver en este vídeo a continuación. Este vídeo que vamos a ver representa objetos tangibles. Vamos a ver una serie de objetos reales que se están colocando delante de un espejo. No existe truco, no existe manipulación fotográfica. Este asimismo es un espejo normal y corriente, como los que podemos tener en casa. Y estas dos perspectivas que nos parecen incompatibles, la perspectiva de la cámara y la perspectiva reflejada en el espejo, ninguna de ellas es del todo cierta, y ninguna de ellas es del todo falsa, y ninguna de ellas es más verídica que la otra. Las dos son perfectamente compatibles, aunque no nos lo parezca, y reflejan la ambigüedad inherente a cómo nuestro cerebro nos informa de la forma de los objetos. Algunas de estas ilusiones que hemos visto de momento tienen que ver con el concurso de ilusiones visuales. Son ganadores y finalistas que hemos visto a lo largo de los años y estamos ya en la decimoséptima edición de este concurso para elegir la mejor ilusión visual del año. A continuación vamos a ver otros ejemplos de ilusiones de este concurso anual para ilustrar los principios por los cuales el cerebro nos engaña. ¿Por qué el cerebro nos engaña? ¿Por qué percibimos la ilusión en vez de la realidad? Como neurocientíficos no tenemos una respuesta completa a esta pregunta, pero sí tenemos indicios. Y sabemos que, al menos en parte, se debe a una limitación de recursos. El cerebro tiene un tamaño limitado, tiene que encajar dentro del cráneo. Asimismo, tiene un número de áreas limitadas, un número de neuronas limitadas y de conexiones limitadas entre las mismas. Esto quiere decir que no podemos hacernos cargo de la inmensa cantidad de información, prácticamente infinita información, que nos está bombardeando sensorialmente de forma constante. Entonces, el cerebro tiene que elegir, tiene que estar escogiendo mínimos trazos de información y a partir de estas pequeñísimas, finísimas pinceladas, construye, que no reconstruye, sino que construye el resto. De hecho, el cerebro inventa muchísima más información que la que procesa y rellena todo tipo de huecos cognitivos y perceptuales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos tres rectángulos de diferentes tonos de gris. Si añadimos un ángulo, podemos empezar a ver un poco de estructura en esta configuración, pero ya el hecho de añadir estos tres Pac-Man, por lo poco que representan, ya nos hacen ver un triángulo ilusorio, el famoso clásico triángulo de Canizza. Y si varío de nuevo el ángulo entre los tres rectángulos, este triángulo se convierte en pirámide y vuelve a ser triángulo. Estamos pasando de una percepción de un objeto bidimensional a otra tridimensional de forma dinámica, a pesar de que ninguno de estos dos objetos es real y que lo estamos haciendo con poquísima información visual. Estamos llegando a conceptos muy complejos. Al tiempo que rellena huecos, el cerebro busca la estructura, busca el significado, busca darle sentido a las cosas. A nuestro cerebro le horroriza el caos y el desorden. Entonces se inventa significados donde no los hay. Por eso conectamos causa y efecto, a veces de manera completamente incorrecta o ilusoria. Por esto funcionan los trucos de magia. Por esto aparecen las supersticiones y pensamos que por ponernos nuestros calcetines favoritos, nuestro equipo va a tener más suerte en un partido importante. Así que, y también es por esto que podemos ver, por ejemplo, caras en las nubes o en las manchas de humedad en la pared. Vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro cerebro ordena una información que no está ordenada en absoluto. Aquí tenemos una rejilla que está organizada en su parte central pero tiene los dos flancos completamente desordenados. Vamos a escoger visualmente una de las intersecciones del mismo centro y vamos a observarla con detenimiento fijando la mirada lo más estrictamente posible. Fijamos la mirada pero prestamos atención a toda la cuadrícula y en cosa de segundos nuestro cerebro utiliza la información ordenada del centro para imponerla sobre la cuadrícula en su conjunto. Esta organización es ilusoria, está ocurriendo solamente en nuestra mente. Además de esto, de rellenar huecos, de imponer estructura y orden, nuestro cerebro cuenta historias. Nos contamos historias a nosotros mismos sobre los eventos y el entorno que nos rodea sobre la actuación de otras personas. El cerebro es el gran cuentacuentos y estas historias que nos contamos unos a otros y que nos contamos a nosotros mismos muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. Y esto se demostró de una manera muy espectacular en una serie de experimentos que empezaron ya en el año 2005 y que dieron lugar a lo que hoy conocemos como ceguera a la elección. El experimento inicial consistía en que los investigadores presentaban dos fotografías a los participantes experimentales y les pedían que escogieran la foto de la persona que les parecía más atractiva. Los participantes lo hacían así, indicaban la que les gustaba más. Entonces, el experimentador volvía ambas fotos boca abajo y pedían al participante que recogiera la que acababa de elegir. Cuando el participante lo hacía, lo que el participante no sabía era que había habido una maniobra de prestidificación por parte de los científicos. Habían hecho un cambio, de manera que la foto que levanta de la mesa no es la foto que ha elegido, es la foto opuesta a su elección. En más de un 30% de los casos, los participantes no se dieron cuenta de que había habido un cambio. Eso ya es un poco alarmante, pero aún más alarmante fue lo que pasó a continuación, cuando los experimentadores preguntaron a los sujetos «Bueno, esta fotografía que acaba de elegir, que no la eligió en realidad, ¿por qué le gustó más que la otra? ¿Qué razón estuvo para escogerla?» Y aquí podríamos pensar que los participantes, pues claro, les están pidiendo que justifiquen una elección que no han hecho. Podríamos pensar que se les quedaría la mente en blanco, decir «Pues no sé, no sé, no se me ocurre nada». Ese no fue el caso para nada. Los participantes daban toda serie de razones por las cuales esa fotografía la eligieron y era una elección razonable, pues a algunas explicaciones bastante esotéricas, pues porque me recuerda a una tía mía y me llevo muy bien con ella. Bueno, o decían «He escogido esta foto pues porque me encantan los pendientes que lleva». No, mentira, porque la foto que escogieron no tenía pendientes. O sea, todo esto era a posteriori. ¿Qué nos indica esto sobre el comportamiento, sobre la cognición humana? Bueno, primero, que muchas veces creemos que pensamos y después actuamos, pero resulta que es todo lo contrario. Actuamos y luego nos ponemos a pensar «¿Por qué lo habremos hecho? Pues habrá sido por A, por B, por C?». Nos ponemos a elucubrar. Luego, que analizamos, tal como analizamos el comportamiento de otras personas, pues ¿por qué me ha hablado así por la mañana? No sé, a lo mejor no se tomó el café. Pues lo hacemos lo mismo con nosotros mismos, desde una perspectiva de tercera persona. Así que esto es un poco preocupante. Pero yo también veo razón para el optimismo. Porque a veces nos angustiamos, nos estresamos. Pues esta será la persona con la que pasaré el resto de mi vida. O me mudaré de ciudad. O aceptaré esta oferta de trabajo. Y resulta que al final, que no merece la pena preocuparse. Porque elijamos lo que elijamos, nos vamos a convencer a nosotros mismos, vamos a tener todo tipo de razones por las cuales esta elección es la que vale, correcta, acertada y demás. Así que... Pero ya más en serio. Las ilusiones nos ayudan. Hemos visto que las ilusiones son resistentes, que son prevalentes, que no son errores de la percepción. Existe la tendencia a pensar que las ilusiones son aquellas instancias en que el cerebro se equivoca. Pero no es así el caso. Las ilusiones hacen que procesemos información de manera rápida, de manera efectiva, que seamos capaces de reaccionar a situaciones inusitadas. Incluso a lo largo de la evolución, nos han ayudado a sobrevivir, nos han ayudado a pasar nuestros genes a la siguiente generación. En las relaciones románticas, se sabe que aquellas parejas en las que una persona idealiza a la otra son las que tienen más éxito. Si estás pensando que tu pareja, de manera ilusoria, es más guapa de lo que es, es más interesante, mejor persona, esas son las relaciones que perduran. Esas son las relaciones que perduran. Hay que ser menos objetivo. También en los juegos de azar. Resulta que las personas que padecen de depresión son capaces de estimar las probabilidades en los juegos de azar mucho mejor que las personas que no están deprimidas. Las personas que no están deprimidas son excesivamente optimistas. Así que también es un tema de salud mental. Las ilusiones nos ayudan a navegar nuestro entorno físico. Si estamos cargando con una mochila, la misma distancia se nos hace más larga si tenemos que estimarla que cuando estamos completamente libres de peso. O consideramos, vemos una fotografía de una persona que está empuñando un arma y nos parece más alta y más fuerte que la misma persona si está sosteniendo una herramienta. Y volviendo al caso de lo que os contaba al principio de mi madre y el momento en que se da cuenta que lo que está pensando que era el cielo reconoce que es un techo pintado. Me recuerda al momento en la película Matrix en que el protagonista se despierta de esta simulación computacional en el mundo real. Pero lo que la película no nos cuenta es que en el momento de despertarse y de salir de Matrix el protagonista sigue experimentando los mismos mecanismos neurales que le hacían percibir que vivía la realidad cuando no era así o que mi madre pensaba que veía el cielo cuando era un techo. Estos mismos mecanismos siguen aplicándose cuando salimos de nuestra ilusión o de nuestra simulación y entramos en el mundo real nunca hemos vivido en la realidad ni siquiera hemos estado de visita. Solamente hemos vivido nuestra vida dentro de esta simulación neural que nuestro cerebro crea a nuestro alrededor y por mucho que lo intentemos nunca podremos escaparnos. Gracias.